Bien amigos, saludos, bienvenidos a Abriendo el Podcast en otra edición más, otro conversatorio más, bastante interesante, con un pelotero que lo conoce todo el mundo, literalmente, porque ha jugado con varios equipos, y no solamente que ha jugado, que ha sido campeón con varios equipos, y eso de la memoria no sale, recuerden suscribirse, darle like, comentar, la campana, no se me quedó nada, ahí estamos bien, gracias a los amigos de Génesis, que hacen esto posible, ahí está el litro de Génesis, tiene que ser el país que más menciona el término litro, ¿y qué se bebieron? Un litro. Ahí está Vian con su trago, saludos. Muy agradecer. Ya nosotros listos para poder hablar con este caballero, un verdadero guerrero de la pelota del Caribe. Yuneski Maya con nosotros. Yuneski, ¿cómo tú estás? Estoy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, y muy contento de estar aquí. Óyeme, Yuneski, yo tenía tiempo por querer entrevistar a Yuneski, porque yo conozco pocos tipos que tengan tanta historia como tú, en esta pelota. Yuneski está, ¿esta serie del Caribe cuál es, para ti ya? La sexta. Sexta serie del Caribe. ¿Y cuántas finales corrías tú llevas allá en la Liga Dominicana? Eh, creo que son cinco. Cinco. ¿Y cuántas han ganado? ¡Wow! Que Maya ganó con el Lisey, ganó con las Águilas, ganó con los Toros, ganaste, y ganaste con la Estrella. Sí. Para ti no te faltan gigantes y escogidos, por ganar, y pichó con el escogido. Bueno, el primer equipo con el que Maya picha es con los rojos. Exacto, tú no juegas con los gigantes nada más. No, pues solamente con los gigantes. ¿Te falta ese? Sí. O sea, que tú no tienes, lo que se ve que tú no tienes problema, que si te llaman de acuerdo, yo con aquel no picho, o con este, tú no tienes ese tema. No, yo no tengo ese tema, yo pienso que, yo me preparo, el año entero trato de hacer mi trabajo, o sea, quiero estar con mi equipo, o sea, de llegar a Run Road, llegar a la final con mi equipo, las Águilas Ibaeñas, pero, hago el trabajo para seguir, tú sabes, llevando el pan a la casa día a día, para mis hijos, tú sabes, y cuando me llaman, de los más contentos siempre. Y estoy dispuesto siempre a defender en cualquier camiseta. Yo le voy a tirar una fuerte a Maya temprano. ¿Temprano? Sí. Sí, sí, sí. ¿Me empezaba? Me siento, me siento, como dijo Bimbo Carbone en aquel momento, siento que voy a meter 30 hoy. A ver. Maya ha tenido la oportunidad. Saca el escudo. No me vengas a ver de sueño, Maya. No me vengas a ver de sueño. Maya ha tenido la oportunidad, no de reforzar, de pichar con los dos equipos más populares y más ganadores del país. ¿Y Erkina tú lo vas a tirar ya tan temprano? Lice y Águilas. Así. ¿Cuál fanaticada es más complicada, Maya? Más exigente, como tú lo quieras llamar. No, las dos son bien exigentes, son bien complicadas. O sea, cuando estuve aquí con los tíos del I6, que fue, o sea, más los inicios, donde fui cogiendo ya la fuerza, de verdad que bien, bien, un rigor tremendo, un rigor tremendo. Esta fanaticada es bien exigente, igual que el de las aislas. Las aislas, o sea, esos fanáticos de las aislas también son bien intensos, pero de 10 ciudadanos dominicanos, 7 son liceístas, son aguiluchos, o sea, es bien difícil. Pero nada, muy contento de él estar a los dos lados. Sé cuando viene el águila, venía el águila aquí a la capital y sé cuando va el liceo a Santiago, así que... ¿Y la balanza no se inclina por un chin para algún lado? Bueno, en verdad te digo, me siento aguilucho, ¿por qué? Porque en un momento de mi carrera ya yo pensé que no iba a estar en más béisbol cuando me operé el I6, o sea, no me protegieron, me dejaron libre, como quien dice, y el águila me recogió. Entonces, yo saber que venía de adversos rivales y llegar a la Santiago y recibirle ese cariño, esa fuerza, ese oxígeno bonito que me dio esa fuerza para seguir, y todavía estoy ahí, va a ser mi quinto año, voy para el sexto año, es verdad que le cogí un cariño mi especial a Santiago y a las águilas ibaeñas, que, o sea, pensé que ya no iba a regresar, que ya había terminado mi carrera, y ellos dieron esa oportunidad y ese cariño, es verdad que me siento bien ahí, lucho. Tú sabes que es un buen punto, porque tienes, y ahí tú te metiste a lo personal, o sea, hay una historia personal para ti, porque Ricardo te dice, pues tú puedes decir ahora mismo, no, mira, la fanaticada en San Pedro de Macoría es complicada, que lo hablábamos nosotros con Pipe, por ejemplo, pero tú dices, no, 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 es que el Estadio Cibao, yo, por ejemplo, entiendo que en el Estadio Cibao se siente más la vibra del fanático. Sí. Se siente más porque el estadio es cerrado y el fanático hay lucha encendido, la grata más cerca, la intensidad se siente más. Sí, sí. Yo por eso creo, creo, que aunque tú dices que estás miti-miti, para mí esa fanaticada en Santiago es más ferviente. ¿Qué es la Licei? Para mí. Sí, a mí me gusta mucho pichar en casa. Ahora, es bien difícil también pichar aquí en la capital con esa fanaticada, o sea, también es bien difícil. Pero lo que él me estaba preguntando era el, o sea, cómo son los fanáticos. Son más exigentes. Son más exigentes, yo pienso que los dos, porque a veces un juego de Licei Aile, tú te detienes a ver un chat y una vaina, como se dice justamente aquí, y entonces tú dices, wow, es increíble. Ojo, tú puedes decir lo que tú quieras aquí. Es increíble. Por los podcasts tú puedes decir mala palabra. Sí, porque esta, mira, porque yo me imagino, este es el primer podcast que tú haces, el primer episodio así, como estudio, que no tenemos un programa de radio, no tenemos televisión. Aquí hablamos así como a la clara. Porque estamos en el dogajo sin micrófono hablando. Y estamos, está bebiendo. Exacto. Gracias a Génesis. ¿Cuál de las dos? Yo creo que es Maya. ¿Tú no bebes? Sí, yo bebo, pero tú sabes. Estamos en el proceso de hacer el Caribe. No, todo el Caribe tiene que pichar. Tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse de su trabajo. Pero sí, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, yo bebo mucho de cerveza. Cerveza. Y el Brugal. Ajá. El de la Mayita es el que me gusta. Ajá, ¿el de Traviego? Sí. O el nuevo que es el doble recero y así. No, no, el de Traviego es el de la Mayita. Ah, ok. Ok. ¿Qué es tu traquito, bludo? Uno siente cariño de los dos lados, pero siempre hay uno que es más cariñoso que otro. Pasa eso en la vida, ¿verdad? ¿Cuál fanaticada tú sentiste que te, como dicen los mexicanos, que te apapachó más, que tú te sentiste más querido? ¿Con la del Liceo o con la de las Águilas? Los dos te querían porque uno lo vivió eso. Pero, ¿cuál tú sentiste? No, con la de las Águilas. Sí. En verdad que, por lo que dijo ahorita. O sea, yo venía a ver esos rivales y acogerme con ese cariño, esa bienvenida, fue algo muy grande para mí y gracias a Dios, ¿sabes? Estoy todavía tirándome. Me revivieron, como digo yo. A todo esto, toda la del Liceo y el primer equipo de Jonekia aquí es con el escogido. Lanzador del año, incluso, en su primera temporada aquí en la Liga. Que fue en el 9-10, ¿verdad? 10-11. 10-11. 10-11. Sí, que tú tuviste que irte ese año. ¿Te pararon? ¿Tú estabas con Washington? Sí, estaba con Washington y me pararon. Yo creo que eso, si no ha sido el mejor año mío, ha sido uno de los mejores años míos de aquí en el periodo de invierno. O sea, estaba bien sano, no tenía operación. La verdad que, como piché ese año, ojalá y quisiera volver a estar así. Sí, tú estabas entero. Sí, este año fue un gran año. Yo estoy contento con este año, pero ese año, piche, el año creo que fueron 4-1, 4-2, y 1.32 de efectividad. O sea, fue algo grande para mí. Yo pienso que eso fue lo que me abrió la puerta aquí en esta Liga. En la Liga, totalmente. Y entonces, el escogido no te protege. Luego, y el Lisei sí, ¡up! Te coge. Y ahí te quedas tú haciendo tu historia con el Lisei, y luego viene entonces el movimiento de que el Lisei no te protege. Y ahí es que Auroboy llega hasta Estados Unidos, y se roba prácticamente un equipo para el equipo de Las Airas, que ya habían llegado Auroboy y maniacta. Fue así el asunto, ¿no? Sí, fue en tres días. En tres días él estuvo en el hotel del lado de mi casa, y tratando de convencerme. O sea, yo todavía estaba enfocado, todavía yo sentía por ese equipo. Así que, entonces, pero bueno, fue la oportunidad, verdad que sí. Algo maravilloso que ha pasado en mi vida. Estoy muy contento por eso. Le agradezco a Mani Ata, Auroboy, que siempre han sido los que más me voy yo aquí en República Dominicana, y nada, hoy por hoy estamos donde estamos. Hay una frase que se ha pegado del equipo de Las Airas, en los últimos dos años. Equipo grande. ¿De quién es esa frase? Esa frase es mía, esa frase, vengo años con ella, o sea, desde que estaba de este lado también. Pero el año pasado, en los momentos difíciles que nosotros tuvimos, en esos dos últimos playoffs, se hizo más popular. Fue algo que nos dio fuerza. Antes de salir la juego, decía un, dos, tres, equipo grande. También, o sea, después de la oración, un, dos, tres, equipo grande. A River Mau le daban la gracia y la honra a Dios. Y entonces, un, dos, tres, equipo grande. Y fue marcando una pauta de nosotros, una diferencia, una fuerza. Y el equipo, entonces, que Lio Hernández dice, pero espérate, que me gusta esto. Y pusieron como... Y arrancaron a usarlo ya en los medios. O sea, notas de prensa lo mandaban, en la promoción del equipo, en las redes sociales. Le mandaron a hacer indumentarias. T-shirts. Que vio, me sale algo ahí. Sí, porque la idea. Lo royalty, lo royalty. Tú te registras. Tú te registras a esa boy. De verdad, de verdad. Cuando la pelota, cuando la pelota se pierde en el deporte, se pierden por muchísimos factores. Tú no puedes, si no, por esto, por lo otro. Sobre todo en el béisbol, que es un juego tan complejo. Desde el punto de vista de UNESCO y Maya, ¿qué pasó con las águilas de año? Porque en el papel parecía lo tenían todo. ¿Qué pasó para ti que no se logró el objetivo? Primeramente, nos faltó un primera base el año entero. Yo pienso que cuando salimos de Novosquist, la primera base fue un hueco que se quedó ahí. Con todo y eso, o sea, la gerencia, seguimos haciendo su trabajo. Probamos a muchos, no pudimos con ninguno. Nadie tuvo la capacidad. La capacidad no, no, todo el mundo lo intentaron, pero no tuvimos el resultado. También siento, después que se salió Johan Camargo de esa lesión, el equipo cayó un poco también. Y como todos los años, el béisbol es altibaja, los bateadores caen en slug, nosotros caemos en mala racha. Y faltó eso. Faltó eso y faltó un poco la química que teníamos el año pasado. Aunque había el núcleo del 80% era del mismo grupo, pero nos faltó eso. Nos faltó esa química y esa agresividad a la hora de jugar el juego. Y yo pienso que la clave está por ahí. ¿Pero y por qué se pierde esa química de un año a otro? ¿Qué pasó? Pasan cosas, o sea, tú sabes que ahí es bien difícil cuando es un grupo de hombres. O sea, que nosotros los hombres a veces somos peor que las mujeres. Entonces, ese grupo lo unimos, o sea, con el liderazgo que tiene Mexi, Juan Carlos, Francisco Peña. Yo creo que faltaron un par de tipos también de personalidad ahí, como Rangel Ravello. Exacto. Un tipo Colita. A eso de donde iba yo, nos faltó Rangel Ravello. O sea, como yo le digo, el pulmón del águila. Eso es un pulmón que nosotros tenemos ahí, que es por donde nosotros respiramos. Que hay cosas que pasan en el juego que la gente no entiende, los fanáticos no entienden. Rangel Ravello podía, estaba teniendo 150, pero no le bajaba. Al ánimo en el Clubhouse. O sea, hay tipos que nunca juegan, pero tú ves que siempre están en todo el equipo. ¿Por qué? Porque aunque no cojan un turno, están ahí el juego entero aplaudiendo, diciéndole a la malla. Oye, vamos caballo, esto es duro. Vamos aquí, vamos allá. Y hay ocasiones que hay equipos que tú ves que hacen falta esos elementos. Como también otros que tú ves que están sobrados de animosidad y de chelcha. Que me parece a mí que fue lo que le pasó a los gigantes este año. Los gigantes tenían un grupo de locos. Los gigantes parecían las águilas del año pasado. Sí. En cuanto a química. Exacto. Yo lo que sentí con los gigantes, que desde que entraban al terreno, ellos tenían el control de juego. Exacto. Que fue lo que tratamos de lograr nosotros el año pasado. Y eso se siente. Exacto. Ustedes como peloteros sienten eso. O sea, ahora yo estaba en las estrellas y yo lo sentí el día mío pichar. Lo sentía, lo vivía. Que ellos tenían el control totalmente de juego. ¿Me entiendes? Él todavía con un siri que no estaba al nivel que tiene que estar el siri. Pero cada cual. El oso, todo el mundo decía que no, que si la hace, fíjate eso. Pero anotó dos veces de primera. Cogió las bases por bolas que tenía que coger. Y a la hora de sacarlas, la sacó. Oye, qué detalle es ese. Eso que tú dices, que anotas desde primera. Ese fue el juego que tú pichaste. Exactamente. Que lo pegaron una línea al left que se rebala. Y él anota. Y él anota de primera. Se rebala bien. Se anota de primera. Por eso tú lo estás viendo el juego. No solamente fue que anotó. Sino que fue que, coño, le puso de más para llegar a Jodón. Y es que querían ganar. Lo tenían ahí. Se veían. No, y en el día siguiente se fue al robo. Y montaron su jugada. Y él estaba involucrado en todo eso. ¿Me entiendes? No solamente venir y sacarla, sino. Y atrás, en la off-field, haciendo maravillas también. O sea, se veía que tenían el control de juego. Eso es el contagio. Se contagia. Porque ve a un tipo como Marcelo Zuna. Entregado en un equipo de pelota invernal. Donde él no ha tenido mucha participación. Y verlo así. Eso se contagia. Yo el año pasado decía lo de las águilas. A las águilas se le veía el año pasado. Una armonía. Que estaba contagiada con todo el mundo. Con el que no jugaba y con el que jugaba. Este año no era lo mismo. No se veía igual. Y hay nombres que yo no los voy a mencionar. Y la gente lo dirá. Que no tenían esa chispa que tenían el año pasado. Y eso se ve. Eso se percibe. Tú sabes que tú participaste en un equipo que parecía igual. Porque conocer el terreno. Ellos podían estar perdiendo en el octavo inning. Ellos se estaban creyendo que de allá para acá venían con un lío. Los toros. En el año 2020 tú reforzaste a los toros. Se creyeron de verdad el toro lío. De que ellos iban en el loveno. Aunque estén perdiendo. Ah no. Son los toros. Espérense. Hay que ver. Y efectivamente venía el bendito lío. Se creyeron eso. Y mentalmente en el deporte. Y en la vida. Hay que creérselo. Y yo creo que ese año. Tú fuiste a la Cera del Caribe también ese año. La ganaste. Ese año. ¿Se lo creyeron esos tipos? Sí. Sí. Se lo creyeron. Y como bien ustedes dicen. O sea que faltaron muchas cosas. Y faltó esa química. O sea también. Supimos venir de abajo. No tampoco que fue. O sea. Había unos muchos ahí que tenían la garra. O sea el liderazgo de poder conversar. Y para sacar la flota. Lo logramos. Lo logramos clasificar. Fuimos con el escogido a ese a ese mini play hoy. Y pudimos salir de ahí. O sea. Todavía se vio un águila levantando el vuelo. Pero ya al final no. Como que nos cayó arriba lo que hicimos en la temporada. O sea. No nos estaban saliendo las pequeñas cosas. Y nos quedamos fuera ahí al final. Yunequimaya. Lanzador. Tres bateadores que cuando se paran ahí tú dices. Ñerquina. Qué lío. Yo siempre lo he dicho. Yo pienso que los números están ahí. Los números hablan por sí solos. Gianmarco Navarro. Oye. Es un crudito que hicieron lo mismo. Sale Gianmarco en todo. Hay que quitar ese sombrero. Hansel Alberto. El dos lideratos de bateos. O sea. Está ahí también. El oso este año. Increíble. Pero. Por. El oso. O sea. ¿Qué fue lo que te lo vas a estar al oso? El día que te la sacó a ti. Después tú. Te hiciste un selfie tú mismo. Porque después lo se le dio un fly pues. Sí. No. Ese día. Hay que divertirse. Hay que divertirse. Y para mí es un orgullo y un honor. O sea. Todavía a mi edad. Poder estar tirándole a estos peloteros de alto nivel. Yo pienso. Ese día. Le digo. Te voy a tirar recta. Y él me dice. Tírala. Te la voy a sacar. Y yo le tiro la recta. O sea. Ahí fallé yo. Te la sacó. Te la sacó. Te la sacó. Fui con él. Pero en el otro turno. Ya con dos Henry me da el doble. Digo. Bueno. Si me la saca ahora son dos más. Tú sabes. El caso mío. Trato de. Si me hacen una que no me hagan dos. Y si me hacen dos que no me hagan tres. Ajá. De chance a mi equipo. Entonces le digo. ¿Qué? Pues de nuevo. Le digo. Te voy a tirar recta nada más. No te voy a tirar más nada. Entonces le tiro la cinque. Y cuando el da flycito. Yo no sabía que. Que estaba. Que estaba adentro la bola. Para mí era un fao lejos. Y él también. Ajá. Porque nosotros nos quedamos como que. Y cuando yo veo a Francisco casa así. Y veo a Filia que coge la bola. No. Espérate. Sacó su celular. Voy pa. O sea. Son cosas que. Eso es que. Pero sanamente. Al otro día. Vamos. Jugamos con ellos. En la casa de nosotros. Y él llegó. Me llevó un regalo. Estuvimos hablando. De verdad que. Tremenda persona. Tremenda persona. Para que la gente se fije. Tuvieron ese cruce de chercha. Y le llevó un regalo a los otros. Después le llevó un regalo. Pero eso que tú dices. Cuando tú le dices. Te voy a tirar recta. ¿Cuándo que tú le dices eso? ¿En qué momento el juego? Él me hace así. Él me falla un picheo. Y me hace así con el bate. Como que la voy a meter para allá. La voy a sacar. Y yo le digo. No. Te voy a tirar recta. Y Frank me pide la curva. Y le digo. No es recta con él. O sea. Frank te pidió curva. Y tú le dices. Vamos a tirar recta. Resta. Muchacho. Va a caír. Es que no ha caído. ¿Sabes qué? Con. Contigo. Con César Valdés. Con Raúl. Hay un tema en común. Y yo leo. Y oigo a gente. Pues son tipo los que tiran agüita y melado. ¿Y cómo hacen agüita? Hay otros afortunados que dicen. Yo no sé. Porque yo he parado ahí. Le tienen que tirar el primer picheo. ¿Cuál es la magia? Que nosotros probablemente no sabemos. Pero yo creo que tú lo digas. La magia que tienen ustedes. Que son tipos. Que conocen muy bien la esquina. Que viven de eso. De conectar la esquina. Pero ¿cuál es la magia de ustedes? Para ser tan efectivo. Año con año. Y los tres son veteranos. Porque los tres tienen más de 35 años ya. Raúl tiene más de 40. Y sigue ganando juegos. ¿Cuál es la magia que hay? Primeramente. El trabajo duro día a día. Segundamente. Como tú bien dices. Strike y bolas de calidad. Tratar de tirar el strike de calidad. Con bolas de calidad. O sea. Que esté cerca en la zona. Por eso a veces cuando el ampaya no nos da esa zona. Estamos feos. Estamos feos porque nos vamos a meter en problemas. Eso lo dice el ampaya eso. Sí. Coño pero. A veces yo le digo ayúdame porque. Si no me des aquí no me jodo. Estoy frito porque tengo que venir para el medio. Y ahí no ha caído. Y no tengo la velocidad. No tengo los recursos. Para yo pasar a nadie. ¿Qué te dicen los arbitros ahí? No. Tú sabes. Uno lo trata porque somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Y tú sabes que el arbitraje aquí lo atacan mucho. Desde el primer picheo ya cántate una bola que te va a hacer que el público y nosotros. Pero me dice. Te voy a decir esto. Me decía uno de los árbitros. Lo voy a. Tú sabes que los árbitros. Yo estoy loco por entrevistar a un dos o tres de ellos. Que no van a venir. No pueden hablar. No pueden. Se lo prohíben. No deben. No sí. Pero me decía uno de ellos. Que. Uno de los más veteranos. Que los dos tipos. Que él más. Más recibe comentarios de oye. Ayúdame. O oye. Está bien. Hiciste bien. O sea que. Son Raúl y de Yuneki. Porque los dos. O sea que ustedes sin decirle nada. Ustedes le comunican con el cuerpo de coño. Raúl le da la espalda. Raúl le da la espalda. Coge. Coge esto. No yo sé así en la tierra. San. Sí. ¿Usted piensa? Raúl le da la espalda. Sí. Esos tipos son veteranos también. Y tienen un señorito. Y ellos le meten presión. Y me dicen que los dos son muy decentes. O sea que. Que ustedes lo hacen. Pero que el público ni tanta cuenta se da. Exacto. Yo a veces le pido tiempo. Y le digo. Cambio gola. Y fragmento la batalla. No. Y entonces ellos vienen. Ahí donde yo le digo. Oye. Llegame bien. Acuérdate que el corre. Vuelve. Ayúdame ahí. También a veces uno se pone tan bien. Porque a veces fallan. Son humanos. Como dije anteriormente. Tienen derecho a equivocarse. Pero a veces fallan los momentos claves. Exacto. Y después viene el palo. Y se ve más grande. Wow. Se ve más grande. Porque es muy difícil. El mismo Marcel. El mismo Robinson Cano. Que me pasó el último juego con las estrellas. Cuando tiré el corre. Que estuvo ahí cerca. Tengo la foto. Entonces. Wow. Que tú ves al otro día. Coño. Me costó. Claro. Porque después vino Navarro. Y me dio relación. Ahí salía doble play. Exacto. Con ese ponche. Entonces tú empiezas a analizar el juego. Y dices. Espérate. Entonces. Por lo menos en el caso mío. Yo quiero que sean mejores. O sea. Que sean más consintentes. También siempre he dicho. ¿Cómo te evaluas la nueva camada de árbitros? Los más jóvenes. Felineón. Harlen. Acosta. Los más jóvenes. ¿Cómo tú? Los juniors. Yo los veo bien. O sea. Están más cerrados. Más difícil para nosotros los piches. Porque se está viendo que ellos están. Una sola más cerrada. Exactamente. Se está viendo un poco mejor. ¿Me entiendes? Se está viendo un poco mejor. El arbitraje. Yo pienso que es como todo. Uno tiene que ir escalando. Como escale yo como piche. Como escala uno como periodista. Y hay que darle tiempo. Al tiempo ¿no? Y ellos seguen preparándose. Pero a veces. Si se equivocan. En momentos claves. Que le cuesta a uno. Claro. Entonces uno lo sufre. Como que un picheo te cambia el juego. Uno lo sufre. Entonces. A veces tú estás ahí arriba. Y tú nos. A veces uno. Una reacción de la adrenalina. Tú dices. ¿Por qué reaccioné así? Pero ya lo hiciste. Y tú eres un tipo reactivo. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces yo trato de controlar. Yo siempre. 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 Cuando. El que toque. Yo le digo a Frank. Acuérdate. Dirle que el corre. Se mete. El primer picheo de juego. Ahora cuando yo terminé. Que se hizo un buen trabajo. Yo tiré mi 6-in. Y no tuvimos problemas. El público no le cayó arriba. Yo le digo a Frank. Dirle que buen trabajo. A Dalutro. Exacto. ¿Y el catcher se lo dice? Claro. Frank se lo dice. Entonces cuando yo le digo. Dirle que me mire. Ellos llegan allá. A Frank. Y le digo. Buen trabajo mi rey. ¿Me entiendes? Y yo sé que eso también ayuda. Yo no he escuchado eso. Yo lo sabía. No es así. Y el día que tú hables con alguno. Ellos te lo pueden decir. Porque es así. Pero eso lo haces tú. Porque tú eres un tipo así. O eso lo hacen varios pichas. Que tú sepas. Yo pienso que Raúl lo haga también. Yo lo hago. Yo lo hago así. ¿Por qué? Porque yo soy humano. Somos humanos. Y yo sé que a veces todo no puede ser. Mira coge esto. Vaina. Si no. Hay cosas. O sea. El cariño ese que tú le puedes. ¿Me entiendes? Mira el grandote el otro día. El grandote. Manuel Rodríguez. El grandote. Van yo le abrí las manos. Y él salió para arriba. Me dijo. Oye no me abran las manos así guerrero. Tú eres un veterano. Tú eres un caballo de la líder. Pero ya me los extraes. Él mismo te lo dijo. No me los cantes. Le dije. No tranquilo. Mala mía. Me equivoqué ahí. Vamos a juego. Vamos a iniciarnos. Vamos de nuevo entonces. Volvió a fallar. El otro que le tiré. Pues estaba cerca. Pero ya ahí yo. Dije. No espérate. No le abriste las manos. Después le tiré uno más o menos que estaba ahí y me lo dio. Hay veces que tú mismo dices. Coño. Esto no fue traje porque te lo cantó. Exactamente. Que también ellos compensan por. Y depende de quién piche. Exacto. Pero hoy te digo. El señority. No es lo mismo que piche Maya. Que piche X. Que no voy a mencionar. Y ustedes tienen su mecanismo para meterle presión. Exacto. A los árbitros. Anticipación. Anticipación. Va a pichar Maya hoy. ¿Cuántos años lleva en la liga? ¿Por qué tantos años en la liga? ¿Por qué tira el traje? ¿Por qué? Porque. ¿Me entiendes cómo es? Y ya yo tengo un plan. Está corriendo Siri. Está corriendo Juan Francisco en primera. Puede ser la segunda. Pero la jugada me puede estar apretada en primera con un role. ¿Me entiendes? No es que vas a cantar seis. ¿Por qué Siri? Porque si es un role duro. Porque tú tienes que anticiparte. ¿Me entiendes cómo es? Y así. Y eso es lo que yo le acepto a ellos. A veces yo le digo. Hay que anticiparse a lo que va a pasar. Raúl Valdés una vez me decía que él antes de pichar. Si él sabe que le va a pichar a la estrella. Él veía el juego a la estrella del jueves y del viernes. Para saber a quién le va a pichar. Entonces eso. Yo lo hice por mucho tiempo. O sea. Ya con la experiencia que ellos querían. Ya tú lo conoces a todos. O sea. Ya yo no pienso en el juego así como que. Ya yo espero llegar al play. Yo espero llegar al play. Yo soy de los que me gusta. Que me dejen mi vaina en el locker. Ok. O sea. Para donde va a tener fulano. La información. Para donde está. Pero en el momento. Nada de lo que pasó ayer ni antier. Porque hoy tú puedes caer en el lú. Hoy tú puedes salir del eslón. O sea. Tú a veces estabas. Tipo bateando 120. Y vienen ese edificio. Te meten cuatro a ti. Y dos para la calle. Ajá. Entonces yo lo que veo es la zona caliente. Es lo que me gusta a mí. Donde yo le puedo sacar a Urrutia. Donde le puedo sacar. Donde. Donde están aquí. Principalmente a los tipos que tú no conoces. Porque ya tú sabes como tú le pichas a Juan Francisco. O sea. Como tú le pichas ya. Tienes 10 años viéndolo en la liga. Ya. Pero hay tipos nuevos. Urrutia. Por ejemplo. Que. Pero Urrutia tú los conocías. Sí. Porque Urrutia es cubano también. Urrutia debutó con. Con mi equipo. O sea. Pichó Lazo el primer día. Y yo el segundo día. Que le fue súper bien. Le dio tres a Lazo. Y tres a mí. Tres giles. Y yo lo conocía desde que él. Ya tú sabes. Debutó. Con un muchachito. Y de ahí sí lo he seguido viendo. Cuando estuvo con los Orioles. En México. Un buen bateador. Y. Y sí lo chequeamos. ¿Sabes? Con Manny. El pichincón. Todo. Lo chequeamos. Pero yo me baso más ahí en los puntos esos. Donde es el tipo es más vulnerable. Donde él. Él le extiende más. Donde es más fuerte. Y ahí es donde yo. Digo no. Entonces voy por este lado. Hace tu plan de trabajo. Exacto. ¿Por qué? Porque todos los piches no son iguales. Igual que el chip. Exacto. Yo no tengo la velocidad que tiene Luis Castillo. Yo no tengo el cinque que tiene Luis Castillo. Ni el slider. Pero Luis no tiene la curva que tengo yo. A lo mejor no tiene la misma localización donde yo la voy a tirar. Entonces. No lo control. Entonces. ¿Me entiendes cómo es? Yo a veces le digo. Oye. Vamos a jugar normal. Vamos a ver qué pasa. Cero chip. ¿Me entiendes? Ahora. A veces más resultados de chip. Meten a Juan. Con Juan. Meten. Lo meten en segunda. Al Ray. Allá al Ray. Allá va el lineazo para allá. Hace poco. Y pasa. Exacto. Es mejor moderno. Pero. Pero con todos los piches no es igual. ¿Cuál es el pelotero que tú más disfrutas ese leao? Que tú haces un leao y dices. Coño. Coge ahí. Le dices agua a este. Está loco. No. No, no. Hay mucho. Hay mucho. Dime tres. Hay mucho. Pero bueno. Porque son tan buenos que tú dices. Le dices agua. Porque tú no vas a disfrutar ese leao al pocotó. Porque. Lo normal es el pocotó octavo o noveno bate. ¿Entiendes? Tú dices. No, no. Le dices agua a Marcelo Zuna. No. Y que lo disfrutan porque en algún momento le di una tabla. Porque tú te lo disfrutes. Que tú. Este cree en los jodillos. Claro. Oh. Te vuelvo a mencionar al Marco. O sea. Y más cuando viene con gente en base. Que sacar leao. Yo lo disfruto porque. Sé que. Que hizo un agua importante. O sea. Respetando a todos. Claro. Este año. Mira. El mismo Zuna. Hacerle agua. ¿Entiendes? Cuando estuve ahora con las estrellas. O sea. No le pude hacer agua. Pero los contactos no fueron buenos. Exacto. Yo. Yo estaba bien. Bien contento. ¿Por qué? Porque también tú estás mandando un mensaje. Tú le haces agua a esos caballos que están en ese nivel. Tú todavía puedes estar. ¿Me entiendes? ¿Cómo es? Viéndolo así. Y. Me disfruto mucho cuando. Cuando le hago agua. A Val de Spine. Y bueno. Ahora no. Te va a preguntar a Val de Spine. Porque Val de Spine. Sí. No. Mi respeto para Val de Spine. Yo siempre lo he dicho. Está entre los cinco. Los números no mienten. Están ahí. O sea. Todavía viene de mi gente. Y te hace el trabajo. Está operado. Y. Y los números de él han sido. Han sido buenos. Uno que no le puedo sacar al lado. No sé por dónde se la puedo tirar. Es a Ureña. Arricha. 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 Te da tu tabla. Me da mi tabla. Le tiro para allá. Yo no sé. Me vuelvo loco con él. Pero él me la tira siempre. ¡Ejo! Creo que le saco un ajo. Disculpa me interrumpo. Es un ajo grande este año. Con bases llenas. Allá en. En Los Gigantes. San Francisco. Sí. Pero siempre. 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 A él yo lo vi. Le decía un pájaro. Me dijo. Mire. Pero. Pero la verdad que siempre me. Me conecta. Y. Y trato de moverle la bola. Trato de hacer los menores picheos. Y. Y. Tengo ese. Esa cosita con él. Siempre me. Me batea bien fácil. Yo imagino que lo que más disfrutan los picheos. Hacele aos son a los que más perrean. Claro. También. Por ejemplo. Balde Pin perrea mucho. Oh. Balde Pin no un hit. Tira el bate para allá arriba. Por supuesto. Y entonces. Cuando tú le haces aos esos tipos. Tú te lo gozas. Y. Y. Maya también es perrón. Exacto. Yo. Yo. Yo en el concepto de eso. No. No lo hago en eso. ¿Por qué? O sea. Yo quisiera que la gente entendiera. En el caso mío personal. Tengo que decirlo. O sea. Yo disfruto mi aos. Claro. O sea. Osuna me la sacó del surf. Y yo no vi nada de eso. Yo lo que quería era que la tablita del box abriera. Y me fuera por ahí. Por un minuto. Exacto. En lo que estaba recorrido. Exacto. Si tú quieres correr de espalda. Córrela. Tú no tienes problema con eso. Pero yo no te voy encima ni nada. Yo. Te saco mi aos. Yo me viro automáticamente. Yo no te estoy mirando. Porque yo saqué mi aos. Yo. Yo mismo trato de. Revolucionarme yo. Para yo poder. Tú sabes. Y a la vez estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo. Energía positiva. Estoy transmitiendo. Agarras. Mensajes. A mis compañeros. ¿Me entiendes cómo es? Para seguir. Si tú. Lo pueden ver. Luis Castillo. Sí. Ya se ha metido. Sí. Sí. El otro cubano que nosotros teníamos. Escobar también. O sea. Entonces le van dando la confianza. Se van ganando las cosas. Y. Sin ofender. Yo no le salgo para arriba a nadie. Ah. No. 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 Yo saqué mi aos. Estoy contento yo. Y tengo que respetarte. ¿Sabes? Te estoy respetando. Tú te vas a ta galleta. Te vas a ta galleta. Eso lo quité también. Porque no está muy bien. Me han inscrito mucho. Sí. Me. Y. Y casualmente fue con el liceo. Y así que. Mucha gente mirando. Y ya tú sabes los memes. Entonces. Al otro día. Llamo a. Los niños no habían llegado. Estaban en Miami. Llamo a. A mis hijos. Y Keile. Se golpea. Se. Se encabrona. Por algo que tal. Se estaban lavando la boca. Y eso que siguen para la escuela. Y yo le digo. Papi. Pero por qué tú haces. Tú lo hiciste a nosotros. Ay coño. Entonces. Ya ahí. Ya ahí. Ya no ahí. Si lo tuviste que quitar. ¿Verdad? Ahí bajé. Ahí bajé totalmente. Entonces ya. Si ven. Yo no lo he hecho más. O sea. Si lo trato de hacer. Lo trato de hacer adentro. O sea. Que no viene al caso tampoco. Yo lo hago porque. Sé que me equivoqué. Sé que fallé. Ajá. Y yo puedo ser mejor de ahí. Puedo ir al otro extremo del plato. Oye. Eso es una reacción. O sea. Una reacción. Porque si no se ve bien. Porque imagínate. Mira lo que tu hijo te dijo. Y eso es lo que más te. Pero tú también le dices. Yo no quiero saber lo que tú te dices con el guante. Porque tú te pones el guante. Y te tiene que tú mismo. Porque tú te exiges mucho a ti. Exactamente. Porque hay un trabajo detrás de eso. Hay un trabajo detrás de eso. O sea. Ignacio. Trabajo. Entonces hay un análisis. De lo que están hablando ahorita. O sea. Fallamos. Somos humanos. ¿Entiendes? A veces uno también. O es cruel con uno. ¿Entiendes? Pero a veces yo digo. No era. ¿Y por qué el core? Si yo sé que tengo que venir para aquí. Y entonces ahí es donde yo me doy el fuetazo yo mismo. O me hago así. ¿Me entiendes cómo es? Sí. ¿Y tus hijos, tu esposa no te han dicho? Bájale un chingo. Sí. Mi esposa siempre me lo dice. Siempre me lo dice. Y yo trataba de bajarle. Pero. Esa es tu esencia. Exacto. No soy yo. Yo tengo que salir ahí. O sea. Mira. El último juego que lancé ahora con los gigantes. Ahí con las estrellas. Ajá. No me sentí. ¿Me entiendes? Me quedé como que. Verdad que me conectaba. Sí. No fueron conexiones quizá con contundencia. Se nota principalmente con la cantidad de base por bola. Exacto. Y entonces. Yo yo no. No. Entonces uno tiene que. ¿Me entiendes? Salirse de ahí. Mejor pitcher. De un pitcher a un pitcher. Que tú dices coño. El tipo. El caballo. El caballo. El tipo es un guerrero. Y mi respeto para él. De esta liga. Raúl. Raúl. Sin duda. Sin duda. Es súper fanático Raúl. Súper amigo. Y es verdad que. Corriendo atrás de él estoy. A su edad. O sea. Ya yo tengo. Voy para 41. Él tiene 45. Y es el que me empuja. Es el que me empuja. Siempre hablamos. Lo veo trabajando. Siempre. Tú sabes. Estamos en comunicación. Y. Es mi ejemplo seguir Raúl. ¿Qué tú crees de César Valdés? También. Mi respeto para César. Mi respeto para César. Es un gran pitcher. Sabe pichar. Sabe. Mover la bola. También. Merece. Mi respeto. Pero. Ya la ves Raúl. O sea. Somos cubanos también. Tenemos otra vaina. Pero. Hay que darle su. Su crédito a César. Este año. Tripe Corona. Algo increíble. Un gran lanzador. Y. Y. Pero para mí Raúl Valdés. Hay muchos más. Hay muchos más. ¿Por qué? Porque también hay que. Mirar atrás. Este muchacho de. De las estrellas. El americano. McLean. McLean. También. O sea. Muchos años en la liga. Sí. O sea. Que viene junto con uno. De. De. Siempre ha estado aquí. Ha estado allá. Lo cogen de refuerzo también. Entonces hay quien es un mezclador también. Que a mí me gusta mucho. Desde el escogido. Alexander. Eh. Que es nuevo. Tyler Alexander. Tyler. Sí. Está con los gigantes. Mezcla mucho. Tiene una curva. Tiene más velocidad que esto. Que Maya. Y que. No. No te creas. No. No. En algo que yo quería decirte. Anteriormente. La gente está equivocada. Si hay. Si hay lanzadores que tiran recta aquí. Se llaman Raúl Valdés y Unión Esquimaya. Lo que la gente no lo ve. Y los pasan entonces. Exacto. Sí. Pero el tema es. No es que la tiren o no. Es la velocidad. O sea. Y era lo que yo decía. Estuve tocando este año 92 millas. ¿Cómo? Sí. Lo que la gente no ve eso. Y a veces yo digo. No. Tira fly. Y vaina. Yo no. Yo no me detengo. Yo no me detengo. De verdad. Yo no me detengo en eso. Pero si nos ponemos a buscar. Tú puedes buscar la velocidad. 88 o 92 el año entero. ¿Me entiendes? Y tirando la recta. Y tirándole la recta a Zul. Y tirándole la recta a todos los tigres. Pues yo. Yo tengo la teoría. Y Raúl Valdés nos pinchó el otro día a la estrella. Tirando la recta. Raúl Valdés. El 90% de los ponches del son con recta. Exactamente. Pues yo tengo una teoría. Como ustedes tienen tantos recursos. Exacto. Curva. Cuando tira una recta también. Tú sorprende a cualquiera. Uno no lo ve. O sea. Marcelo Zula está parado. Y tú le abres con curva. Y después le metes otra curva. Y después le tira a cambio. Cuando tuvo una recta. Lo sorprende. Porque probablemente Osuna dice. Lo último que este hombre me va a tirar. Una recta. Pero la recta hay que tirarla. Yo soy de los que digo. La recta hay que tirarla. Esa es la madre del lanzamiento. Si tú no tiras la recta. Los pichos secundarios no te van a hacer. O sea que literalmente. Porque nadie. Yo no puedo tirar 10 curvas seguidas. Eso es incierto. No. Yo tengo que tirar. Y localizado. Porque hay esa especialidad. Ahora. Tampoco tengo que abrir el primer picheo de juego. Con un ejemplo. Con una recta. Saquear. Tirarle la recta. ¿Por qué? Si yo a lo mejor le puedo tirar una curva. O un core. O un slider. ¿Me entiendes? Pero en el strike. Y ya yo lo saco de la recta a él. ¿Me entiendes? Entonces ya yo lo. Porque la recta hay que tirarla obligada. O sea que tú te has mantenido en el juego. Porque tú andas rondando la 90. Por eso te has mantenido. Claro. Me tiré ese cuentazo ahí. Porque la gente me está diciendo. Mira Fly. Vaya se está vendiendo el mismo. No. Yo estoy tirando la 90. No. Porque la gente no se equivoque. Es verdad. Es la verdad. Yo este año estoy mucho mejor. Mira el año pasado. Y el año antes pasado andaba el 85. ¿Es que sabe eso? 86. Mi operación está sana. Ah. Que te recuperaste ya. Ya yo estoy sano. Acuérdense que yo. Cuando salgo del Licei. Que Arobo y Yamani me rescatan. Yo todavía no estaba rey. Yo tenía seis meses operado. Y entonces ellos me piden a mí. No. Vamos. Vamos paso a paso. Para Ron Robbins. No. Méteme entre los cinco. Que yo voy a. O sea. Sin poder. A mí. El de los gigantes. ¿Cómo se llama? El que está en Guayzó. Que está en Guayzó. El de Jiménez. Eloy Jiménez. Eloy Jiménez. En el tercer inicio en Santiago. Ese año. Me da un lineazo para ir para la rodilla. Ay sí. Que yo me salí. Si yo no me salgo ahí. No estuviera pichando. Porque yo estaba dado. Dado. Yo no podía levantar el brazo. Yo estaba tirando él allá. Y ahí yo me recupero. Cojo dos semanas. Sigo trabajando. Me hago mis terapias. Entonces cuando yo regreso. Y ahora tira 90. Y ahora tú eres 90. Ahora. Están mentiros. Están mentiros. 85, 86. Pero duro. Oye. Oye. El que lo esté escuchando por Spotify. Que vaya a YouTube. Y búsquete un minuto. Porque a más ya se le nota. Porque usted. Oye. No. Eso está duro. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? No. Lo pueden chequear. Lo pueden chequear. O sea. Estoy contento también. O sea. Mira. Al tirarla. Por ejemplo. Vamos a poner el 88. 87. 87, 88, 90. La 92 fue una sola vez que la toqué. Pero bueno. La 92. Como que el tiró maliado. Está bien. Está bien. Pero bueno. La 92. 92. Pero ya la toqué. Los escabos saben que si la tocan. La puedo volver a tocar. No. Ya los pichos secundarios. Mira. El core. Se me pone 85, 86. Ajá. Ya yo puedo. ¿Me entiendes? La cubita. Como dice todo el mundo. La cubita de 69. Ya está en 72. O sea. Si la recta sigue subiendo. Ya yo puedo ir. ¿Me entiendes? Por eso también. ¿Tú crees que con 85 yo hubiera sacado todos los años que saqué? No. No hay forma. No hay forma. No hay forma. En algún momento Maya. Luego de esa operación pasó por la mente. Retirate. Dice yo no voy a joder con recuperaciones. Yo estoy. Voy a para aquí. No. Si yo decidí operarme era porque yo quería seguir. Mi compadre, Josarín Contreras. Todo el mundo lo debe conocer. Se operó a los 40. Entonces él fue el que me está diciendo hace dos años. Opérate. Opérate. Y entonces me explicó todo. Cómo iba a pasar todo. Y entonces. Este es mi esposa. Y entonces. Decido operarme. Y él me fue llevando. La recuperación. Todas las cosas. Cuando decido venir para acá no estaba ready. Pero seguí trabajando. Seguí trabajando. Mucha gente no conoce mi historia. Yo lo que era el recogedor de pelota en Cuba. O sea. Era el que le cargaba el busto a Contreras. Lazo. Y entonces empecé. No empecé muy joven. Ya yo vine a pichar con 22 años. No como aquí. Que los muchachitos están con 16. O sea. Yo tenía todavía. ¿Sabes? Todavía soy joven. Soy joven. Es picheo. ¿Me entiendes? Tengo muchas cosas que aprender. Y él me fue llevando. Me fue llevando. Me fue llevando. Hasta que ya yo pude recuperar. Y gracias a Dios hoy. Ya yo estoy sano. O sea. Yo tiré este año seis salidas corridas con cuatro días. No con cinco. Al cuarto día. O sea. El año pasado me necesitaron con dos días. Lo pude hacer. ¿Qué? ¿Entre años que tal? Y cuidado. Con Dios delante. El caso mío ¿cuál es? Año a año. Año a año. Yo trato de poner año a año. Yo no estoy. No. Año a año. Ya este año pienso. Ángelo Valle. Ya este año pienso que garantice el año que viene. Claro. Los 22 ¿no? Los 23 es ya el año que viene. Sí. Topo los 22. Una vez. Para topo los 22. Si tiro los 23 me quito la ropa. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Yo siempre me di cuenta. Hace un rato. Cuando Maya habla de su recuperación se ve que es la satisfacción que tú tienes. Muy contento. Porque lo lograste. Muy contento. La gente no sabe lo complicado que puede ser una operación para tú después volver. Y poco a poco es frustrante. Tú dices coño yo estoy tirando 85. No hay más. Mira. A mí. Yo no tengo que operarme de la rodilla. Yo lo que juego va que voy a la semana. Yo vivo de mi voz. Y vivo de tener que estar jociendo en la calle. Pero Maya se lesiona el codo y no sale bien la operación. Y ese es su modo de vida. Ese es su fuego de vida. Es tu día a día. Viejo. Entonces el hecho de que tú te hayas recuperado es una gran cosa. Imagino que eso tuvo que haber sido un proceso. Muy difícil. Difícil. Ansioso. De cómo va a salir esto. Cocho. Lo hago o no lo hago. La familia. Que creen en ti. Que se preocupan por ti. O sea. Todo esto lleva un componente. Tú quieres ver que tus hijos te sigan viendo lanzar. Lanzar. Exacto. Ese es el motor mío. Es normal. Y los procesos posoperatorios son frustrantes. No. Sobre todo por un atleta. Seiga fisificaciones. Cuando a mí me pintan la operación. Con una tuerca aquí. Contra a mí. Espérate. Puedes ver la otra opción. Y ya había unos cuadrados en Estados Unidos que pedró a Pedro Martínez. El doctor Lorcha. El italiano. Que operó también a Contreras. Y entonces me explica. Si te quito todo lo malo. Y yo te pongo. ¿Sabes? Porque me pusieron el de aquí. Y me quitaron el gordo de aquí. Del ligamento. No fue este. Entonces me hizo toda la limpieza. Y entonces yo ya. O sea. Creí en él. Desde el momento que él me sentó en la computadora. Y yo voy. Ya tenía una responsabilidad. No solo con él. Sino conmigo. Con mi familia. Como tú dices. Entonces. Al ver ya que uno. O sea. Se logró. Y lo estoy viendo ahora. O sea. Todavía el año pasado yo estaba bien. Sí. ¿Entiendes? Yo estaba bien. Pero ejemplo. Yo tiraba mis cinco innings. Y me duraba dos, tres días. A veces no podía levantarlo todavía. Porque uno lo siente. Entonces. Entonces es bien frustrante que tú digas. Oño. Me toca mañana. Pero hoy tengo que no lo puedo levantar. ¿Cómo lo hago? Y voy. Porque uno no se quita. Entonces es bien difícil. Exacto. ¿Qué tomo? ¿Qué hago? Uh, uh. Entonces. ¿Cómo voy a trabajar? Entonces ya este año. Este año fue que te sentiste ready. Ready. Me sentí que. Tirando 90. Tirando 90. Y toqué 92. ¡Ey! Es una buena. Una buena. Un nuevo nombre para la canción. Tirando 90. Y toqué 92. Oye. Tú sabes que nosotros. El podcast. Es diferente. Por cierto. Gracias a los amigos de Genesis. Que hacen posible. Que nosotros tengamos este conversatorio. Y. Que la gente sabe. Los peloteros son muy de Genesis. Me dicen que. Que Robinson le gusta. Ah, Robinson. Robinson me dijo que este no va a llevarle una botella cuando vayamos. Ajá. Sí. Cuando venga. Cuando vayamos. Cuando él venga aquí. Cuando sea. Usualmente las entrevistas aquí son diferentes. Pero yo creo. Que brevemente. La historia de vida de Maya. Puede ser interesante. Y puede ser hasta motivadora. Mira lo que tú dijiste. Que tú en Cuba. Con 20 años. 21. Lo que hacía era pasar de la pelota. A José Ariel Contreras. Entonces. ¿Cómo fue la etapa de Junius Kimaya? Y. Todos ustedes tienen un proceso de salir de Cuba. ¿Cómo es eso Maya? No. Un proceso difícil. Yo salí en Yola. O sea. Tuve que hacer toda mi familia atrás. Para cumplir el sueño de jugar el mejor bebé del mundo. Y. Y. Gracias a Dios. En esta liga. Podió. Hacer. Mis numeritos. Y muy contentos. Eh. Desde niño. Yo estoy en el estadio. O sea. El entrenamiento siempre era a las 4 y 15. Yo llegaba temprano. Yo era el que fregaba. O sea. Las cosas de la merienda. Porque en Cuba era yo. Las tanquetas de yogurts. Los panes. Algo diferente aquí. Entonces. Cuando empezaba la práctica. Ellos me ponían atrás. En un banquito. A que echar. Con los arreos. Y me ponían a que echar la práctica. Después que se terminaba la práctica. Nosotros teníamos que contar todas las bolas. Y. Actualmente. El cuarto bate. El equipo. De donde yo soy. De Pinar del Río. Que es el cuarto bate actualmente del equipo. Que ha hecho muchas veces el equipo Cuba. William Saavedra. Era el que recogía las bolas fuera. Si la sacaban en el BB. Él tenía que brincar y recogerla. Y tirarla. Y después de ahí. Cuando empezaba el juego. Nosotros nos poníamos en los laterales. El pal lateral de primera. Y yo pal de tercera. Que casi siempre los midieron los zurdos. Cuando salía el FAO. Del estadio. Arriba el techo. Nosotros teníamos que ir para afuera. A cogerla. Oye. Venía. Venía. El papá con el niño. Cayó el FAO. Y el papá coge la bola y se la da al niño. Yo tenía que tirar esa bola para atrás. O sea. ¿Tenía que quitársela al niño? Yo tenía que tirar esa bola para atrás. Ese era mi trabajo. Anda pa'l carajo. Escasez. Naturalmente. Si no lo jugaban. Luego. Era difícil. Entonces. Yo tenía que tirar. ¿Cuántos problemas tuve yo? Muchísimo. ¿Cuántas cosas? ¿Entiendes? Entonces. Después que nosotros terminábamos la práctica. Nosotros nos poníamos a jugar ahí. Yo cogía el guante Omar Linares. Él cogía el de lazo. Estas estrellas. Y era un oxígeno bonito. A veces se ponían a jugar con nosotros. Hasta que llegue el momento. Alfonso Urquiola. Que no sé si está dirigiendo Panamá este año. O lo dirigió. Fue campeón en Panamá. Sí. Fue uno de los managers míos. Fue el que dice. No. Hay que hacerle las pruebas a estos muchachos. Ya tenían los 19 años. 18, 19 años. Vamos a hacer las pruebas. En segunda base hicieron esto. Las pasamos. Y nos ponen en la academia. La academia era un grupo que entrenaba en la mañana. O sea. Listo para cualquier emergencia. Sí. Están ahí. Si lo necesitan allí o aquí. Vamos para allá. Hasta ahí no estuvimos mucho tiempo. O sea. Hijo de humildad récord. Nosotros al momento. Llegó fulanito. Llegó silalito. Nos sacan de ahí. Sí. Cogió el servicio militar obligatorio. Que es los dos años que obligado a ir para allá. Nos dividimos. Me tocan la caña. Y ahí hacen el equipo. De la unidad. Y yo soy el que controla ese equipo. Bum, 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 bum. Y ahí empiezo a pichar. Empiezo a pichar. Tengo buenos resultados. Me llaman para la selección de la liga azucarera. Que era una liga muy dura allá. O sea. Donde jugaban muchos peloteros. Que. Como en Santiago. Una doblea. Una vaina que es fuerte. Y entonces. De ahí me sacan para esa selección. Soy el mejor piche. Gano nueve. Perdió dos. Cuando ven en Pinar de Río. La provincia. Pero este es fulano. Este es el tipo. Este es el pepillo. Como me decían. Yo tenía el pelo por aquí. El que recorría la pelota. Exacto. Me mandan a buscar. Yo con temor. No voy. Después me mandan a buscar. Me ponen en el Pinar B. Seguido ese año. Me meten en el Pinar A. Nueve y tres. Automáticamente para arriba. Equipo Cuba. La historia. Fue así. Bien rápido. Rápido. Bien rápido. Holanda 2004. La Olimpiada. Y 2006. El Clásico. El Clásico Mundial. Ya con 26 años. Óyeme. Nosotros. El Junete que tiene demasiada historia. Y de pelotas podemos durar cuatro horas hablando. Pero tú también. Tú eres artista. Loco. O sea. Tú cantas bien. Y siempre andas pepilladito. Con tu cabello de lado. Y tu suelo. Y tu suelo. Y tu vaina. Con Pantano 22. Lo tiene. 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 Tú. Tú. Si tienes que decir. Mi artista preferido es. X. ¿Quién? Héctor Agosto. Mentira. ¿Qué? ¿El Torito? Y a mí me gusta el Toro Agosto. El Torito. También ahora. A la jazaja. Me encanta. El Torito Tropical. Te gusta tu música tropical. No. Y me gusta también. ¿Sabes? Muy contento por lo que ha hecho el AFA. O sea. Tengo la oportunidad de conocerlo. Y de verdad que. Verlo. O sea. Lo he visto. Ajá. Después de muchos años aquí. Ya yo creo que llevo 10 años. Lo he visto. Crecer. Crecer en la música. Y lo que. Al nivel que la está llevando. Secreto. Famoso Biberón. También me encanta. Es que este tipo de banda. ¿Te gusta la música típica? En Santiago. La banda real también. La banda real. Por ejemplo. Sí. Chiquito Timbán. Y no puedo mencionar a Dios Arantes. O sea. El Caballo también. También. El Herrera. Mucho. O sea. ¿Tú te encuentras un karaoke y tú te arrancas a cantar? ¿Tú encuentras un piano ballet? No. Yo no soy de cantar en karaoke. No soy de cantar en karaoke. Pero sí me gusta. O sea. Oír la letra. Y escuchar lo que dice la canción. Es lo que me. ¿Me entiendes? Yo me meto dentro de la canción y sé. Y llego con el artista que la está cantando. ¿Y tú? ¿Te gustan los boleros también? Sí. A mí me gustan los boleros. Y el reggaetón ahora actual también. ¿Pues tú cantas vulvano o cantas? No sé todavía. No. Yo tengo un tema. Y tengo varios proyectos. Pero nunca ha salido ahí con el felino. Tenía algunas cositas. Ah. Porque el felino también le mete. Sí. El felino le mete. ¿Cuál es Maduro? ¿Felino o José Reyes? Bueno. Hay un estatus. Y ya la melaza. O sea. Tiene su. La metió Macuardo. ¿Siete Music? Sí. ¿Y él? ¿Siete Music? Tiene su vaina. Pero el felino es bueno también. El felino es bueno. Ahí me gustaría haber hecho algo con ellos. Pero. O sea. Ya yo no estoy en ese nivel. Pero tú sigues cantando mañana. No. Ya yo no canto. Ya. Ya yo no canto. Yo pienso que he escrito. He escrito varias cosas. Pero no. Nunca he lo podido sacar. Como te digo. Con el felino tenía algo. Con el felino tenía algo. Pero no se dio. No me llevó al estudio. Porque él tiene su estudio. Sí. Bien. O sea. No es que sea cantante. Si no. A mí me gusta más. ¿Me entiendes? La realización. Yo te puedo dar un coro. Y por ahí nos podemos ir. Ok. ¿Entiendes? Y esas cositas. No es que yo sea un escritor. Ni nada. Yo lo voy viviendo de la vida. De lo que voy viviendo voy. Tú vas a sacar. Vas a sacar. Y improvisando algunas cositas. Es duro. Algo. Algo. Eso es hobby. ¿De dónde salió el tema musical? Porque en Cuba hay mucha. Mucha. Mucha cultura musical. Tú te criaste bajo eso. Bajo. Mucha música. Esto. Cuba es parecido aquí. Tú sabes. Donde quiera tú. La música. ¿Qué pasa? Mi primo. Era cantante de la charanga banera. Todavía es cantante. Ahora se fue solo. O sea. Entonces. Van a Miami de gira. Van a Miami de gira. Y entonces. Yo. O sea. Como primo. Nos ponimos en contacto. Y yo lo recojo. Y estamos en la casa. Y él me dice. Primo. Vamos a hacer un tema juntos. Vamos a ver qué pasa. Y yo. Bueno. Vamos a hacerlo. Entonces. Él pone el coro. Y él me dice. Pero tú crees que tú puedes buscar tu parte. Y yo le digo. Yo la busco. ¿Entiendes? Que es ahí donde dice. El tema se llama. Los dueños de la noche. Los dueños de la noche. Entonces. Ahí él me da mi parte. Y él hace el coro. Ajá. Pues nosotros queríamos ponerle a otro artista para darle. Pero no se pudo conseguir. Porque. Ok. Alguien que lo puede arrastrar. Que le vive para arriba. Exacto. Yo con el tema La Pelota. Todavía yo estaba. Tú sabes. Firmado. Y la vaina. Y el artista con. Pero al final. Nunca se. Nunca se. Yo no le pudimos hacer el video. Estuvieron que hice. Fueron puros. Y al final nunca. Le pudimos hacer el video. Oye. Nosotros tenemos que terminar por tiempo. Pero. Qué grandiosa entrevista. Y qué buena conversación contigo. Y tú tienes mucho que contarle todavía a este país. En el terreno de juego. A mí me parece que tú eres un tipo aquí que podrá hacer vida. Luego de acabar tu carrera como lanzador activo. Me parece que tú eres un tipo que tiene una combinación. Mental. De vida. De esfuerzo. De experiencia. Que no se va a quedar cuando tú termines de retirar. Tú te ves como coach. Sí. En el tiempo. Sí. Y también termino aquí. Termino aquí en la República Dominicana. Yo. Ya yo me senté con mi esposa. Y estamos pensando ya. Ir a vivir a Santiago. Así que. Eso es algo que viene también en proceso. Con. Lo de coach. Yo te veo así. O sea. Ya estando aquí. Plan de vida ya en el futuro es vivir aquí. Sí. Porque hoy tu residencia. ¿Dónde está? Tu residencia. En Miami. Tú vives en Miami. Miami. Ok. Los hijos tuyos. Miami. ¿No se han hecho? Más famoso que tú. Sí. Muchacho. Con todo hay uno. Sí. Que creo que el más grande. ¿Verdad? El Keylet. El Keylet. Son bailadores. Que el hombre. Pero que no es que bailan. Porque los niños usualmente bailan. Es que él baila y tiene swing. Total. ¿Y qué tú le dices? Yo tú le dices. Bájalo. Tú lo dejas. Que sea. No. Después el juego. Oh oh. Yo lo dejo. Yo lo dejo que él sea feliz. O sea. Cuando lo ponen en la pantalla. Es mi hijo. Yo me siento. ¿Me entiendes? A veces hay que. Que. Llevarlo un poco. Hay cositas que me entiendes. Pero. Muy feliz. Y donde quiera que llego. A primero lo ven a ver que a mí. Sí. Porque se ha hecho figura. Y le miran mallita. Y después que miran. Pero vaya a fular. Sí. Y el papá está también. Sí. Vamos a otra vez. Vamos a otra vez. Es increíble. Es increíble. Yo lo vende ya. Y ellos viven mucho esto. ¿Dónde me doy cuenta yo? Cuando llegamos a casa. ¿Qué pasó en el juego? Papi. ¿Qué le dijiste al árbitro? Papi. ¿Qué fue lo que pasó con Osuna? Papi. ¿Por qué el conejito? ¿Dónde le dio la hora? Ah, te cuestionan. Sí. Y ven el juego. Ven el juego. Él baila. Él baila en su pedacito. Pero ellos ven el juego. Y juegan pelotas a Miami. Sí. Juegan pelotas. Yo los tenía en Santiago. En una liguita. Y ahora cuando regresemos a Miami. Ya quiero ponerlo formalmente. Porque de verdad que la viven. Lo sienten. Y no quiero ir cortando. Ya quiero. Quién sabe. Si ahorita sosó. Que está en la grande liga. Tú tienes que vivir. Yo tengo uno grande. El grande mío Kevin. Que ya viene. Ya Kevin está en 86, 87. Estás casi topando. ¿Te lo he metido? Kevin está más duro que yo. Y una vez que vaya con nosotros. Nosotros le invitamos a que siga. En nuestro próximo episodio. Con más conversaciones. Con más. Más. Más detalles de la vida. Que es lo que nosotros queremos hacer aquí. Y te agradecemos por estar con nosotros. Yo nunca me había reído tanto en este episodio. De verdad. No, gracias a ustedes. Muy contento. Bendiciones a todos. Se me cuidan. Y cuídanse cuidados. Sigan cuidando. Que el COVID todavía está ahí. Así que protéganse. Y apoyen en esta noche. Con el Juego de México. Y todas estas noches. Nosotros vamos a darle 100, 120 por ciento. Para llevarnos el triunfo todos los días. Así que. Y darle ese alegrón al pueblo dominicano. Traten de tirar 90 y de topar 92. Siempre. Traten de. Siempre. Gracias a Enes. Y este episodio. Se encuere el play. Suscríbete. Dale like. Compártelo. Mándalo a tu grupo de amigos. A tu familia. Y gracias por estar con nosotros en un episodio más. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.